¿Estás listo para lo que viene? Este viernes 2 de febrero celebraremos junto a ti nuestro octavo aniversario desde el Gran Santo Domingo. Música, entrevistas, concursos y grandes sorpresas te esperan y tú serás nuestro invitado especial. Anota la fecha, viernes 2 de febrero desde las 8 de la noche. Buena noche, el programa soberano. Buena noche. Música, entrevistas,